Suscríbete a nuestro boletín quien no ha soñado con tener toda una colección de zapatos de marca Christian Louboutin. En realidad casi todas las mujeres tenemos o queremos por lo menos un par de este calzado tan sexy, conocido por su distintiva suela roja. La verdad es que aparte de los llamativos diseños es precisamente esa suela lo que hacen los zapatos un objeto de deseo hasta para artistas más famosas del mundo. Sin embargo, hace unos meses el famoso diseñador estuvo a punto de perder la patente que le da la autoridad solamente a él de hacer zapatos con la suela de dicho color, prohibiendo que otros diseñadores la coloquen en sus creaciones, algo que por supuesto tenía muy preocupado tanto a él como a las millones de fanáticas de la marca. Fue precisamente en ese entonces cuando Christian Louboutin se presentó en una corte de los Países Bajos para defender la patente y evitar que la marca holandesa Van Aeren y Yves Saint Laurent colocara suelas rojas en sus zapatos. Sin embargo y para la tranquilidad del artista, la corte de justicia le otorgó la exclusividad de la patente de las suelas rojas, evitando así que Van Aeren, Saint Laurent y otras compañías las usen en sus diseños. Estamos extremadamente satisfechos que la corte encontró que nuestros argumentos estaban correctos. Primero que el color puede y sirve como símbolo, de una marca, en la industria de la moda y segundo que la patente de las mundialmente famosas suelas rojas de Christian Louboutin es válida, está protegida y es ejecutable, dijo Louboutin en un comunicado a la cadena ABC justo después de enterarse de la decisión de la corte. Tal y como dijimos durante este proceso y lo reiteramos ahora, vamos a continuar tomando los pasos necesarios para proteger nuestra patente. Eso sí, si tanto Van Aeren o Yves Saint Laurent quieren hacer zapatos rojos con la suela de ese mismo color, tienen todo el derecho. Lo que no podrán hacer es colocarle suelas rojas a otros colores de zapatos. ¡Suscríbete al canal!